El fácil acceso, me refiero al internet, todo eso, nos da la facilidad de señalar a todo mundo. Hoy en día estás más expuesto que nunca. ¿Cómo enfrentas el tema del odio en las redes sociales y, bueno, en general en tu carrera? Me parece que hoy más que nunca es parte de una decisión. Bueno, hace 20 años atrás, cuando alguien era muy famoso, de repente se encontraba en la crisis de que salía a comer y entonces estaban ahí los paparazzis y al otro día todo el mundo se enteraba de dónde había ido a comer y decía, pero Dios, quiero comer tranquilo. O se metía a un baño y alguien le sacaba una foto y decía, pero quiero ir al baño tranquilo. Hace 20 años atrás. Además, hoy nosotros no sacamos la foto en el baño. Yo no. ¿Me entendés lo que te digo? Vas al baño a un restaurante y te sacan la foto contra el espejo. Y me parece bárbaro, pero lo que quiero decir es que a cada juego las reglas de cada juego. Entonces, hoy, cada quien tiene el nivel de exposición, hasta cierto punto, que elige tener. Entonces, luego estás siendo responsable también de estar entrando a una red, justamente. Vos fíjate, ¿no? Son redes. Y en toda red, vos te atrapa. Cada red, toda red te atrapa. Y toda red tiene una continuidad infinita. No estoy diciendo con esto que esté bien el odio. El odio no está bien en ningún orden, ni en ninguna situación. Pero lo que sí estoy diciendo es que no respecto de recibir odio. No lo apruebo de ninguna manera. ¿Cómo convivo con él? No le doy importancia. Lo dejo a un lado porque entiendo que es odio. Es una energía que no tiene que ver conmigo. Por tanto, la rechazo a todo lo que puedo. A veces me afecta, obviamente. Pero, sin embargo, trato de mantenerlo a raya. Ahora, lo que sí estoy diciendo es que no vayamos a un extremo del odio. Pero sí de la opinión. Entonces, ¿por qué opinan si me corté mi cabello? ¿Por qué vos te subiste una foto para decirles, les gusta mi corte de cabello? Vos lo preguntaste. Sí, porque de una u otra forma, de facto, lo subimos por aprobación. Y aparte porque en general, no tiene que ver con las redes solamente. En general, lo que los demás opinen es opinión de los demás. No va más de ahí. Ahora, cuando esa opinión está cargada de odio, insisto, ya tiene que ver con otro asunto y es horrible. Y uno tiene que tratar de mantenerse lo más fuera de ese juego. ¿Te ha pasado? Es lo que yo pienso. Sí, claro que me ha pasado. Mira, el año pasado participé de... Fui jurado de Got Talent, del formato de Got Talent en Argentina. Increíble. Sí, sí, fue una experiencia hermosísima. Entonces, la producción me invita a hacer como... A llevar el personaje más recto de alguna forma. Entonces, yo voy a eso porque en cierto punto, cuando yo trabajo, yo soy una persona muy recta, conmigo y con los demás. Entonces, no me iba a costar. No tenía que realmente asumir un personaje, pero sí jugar ciertas actitudes. Entonces, si yo iba a ser el que probablemente diera una respuesta más recta al participante, tenía que, por ejemplo, durante la performance, tratar de que no se vea en mi rostro lo que yo estoy pensando realmente. Es parte del juego, es parte de la... Bueno, entonces, a raíz de aquello, cada noche de emisión era una cosa que... Había gente que decía una cantidad de cosas... Te tildaban del villano, ¿no? Sí, pero más allá de eso, porque a mí lo que voy es cuando alguien habla de que uno pueda hablar del otro sin conocer nada del otro. Aún conociendo la crítica o la opinión, ya saben qué opino justamente. Es opinión, es lo que se forma en la mente de cada uno. Pero por sobre todo, sin conocer a aquel. Ahí es cuando se pone todavía más delicado. Y leía cosas realmente muy violentas, horribles realmente. Y me costó, me costó mucho, en un punto, sencillamente entender que es una persona y que está en todo su derecho de opinar distinto, aunque yo no sienta que esté en su derecho de tratarme mal. Ahora, también ahí, Abel, un amigo que es uno de los youtubers más importantes de México, más bien más famoso, Justo yo le preguntaba, oye, en algún momento todo ese hate que recibes ha traspasado la pantalla, dice no. O sea, nunca en la calle ha llegado alguien a insultarme. A mí tampoco. Al contrario. Oye, una foto, oye. Es que funciona de esa manera, la verdad. Funciona de esa manera. Pero, de todos modos, uno tampoco puede estar como, uno tiene que estar precavido de alguna manera, ¿viste? Y más que nada atento. Insisto, ¿de qué manera? No alimentando aquello. Es lo que yo pienso, ¿eh? Yo, por lo menos, de qué manera mantengo precavido al respecto y cuál es mi forma de mantener eso a raya es no alimentando eso. Si vos me escribís algo que a mí me parece desubicado, no me voy a poner a contestarte porque directamente no lo voy a considerar porque no es mi energía de... Y alimentas, alimentas. No, no, ni sin ningún lugar a dudas.